Los procesos electorales en sociedades democráticas tienen reglas y, desde luego, además, una autoridad que está encargado de que estas reglas se cumplen. Los actores políticos con vocación democrática, en efecto, consideran que la ley es el pilar fundamental para el desarrollo de las campañas electorales y, en esa misma tesitura, es como los propios partidos políticos han concebido un andamiaje electoral que impida cualquier inequidad dentro de estos procesos electorales. Por ello, en la Constitución establece con toda claridad el hecho de que no puede ni debe haber ningún tipo de propaganda del gobierno federal o de cualquier entidad federativa porque eso va en desdoro, precisamente, de la equidad dentro de la contienda. Es eso, precisamente, lo que está señalando el INE para advertir que no puede ni debe transmitirse de manera íntegra las ruedas de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para decirlo de otra manera, va en contra de la equidad electoral el hecho de que un gobierno, el que sea, en el ámbito federal o local, haga propaganda, ostentando o difundiendo los logros supuestos o reales de su administración. Ese es el planteamiento que hace el INE. Pero en estos momentos estamos en presencia de una operación política dentro de las redes sociales comandadas por Epigmenio y Barra para desinformar, para el demuestro y para señalar que esto se trata de censura. No es así. Lo que el gobierno no puede hacer en procesos electorales es propaganda. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día, excelente día. Tarde, noche, madrugada. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red digital. Digital, bienvenido. Es que estaba viendo unas cosas. Bienvenidos a la red de información digital, perdón. Ay, ay, ay. Desagusto horrible. Bueno, denle like si le gusta el video. Ahorita ya sé que le va a dar dislikes. También estoy dentro muerto de la risa. Póngale sabor a su vida. No se me enoje todo el tiempo. Hay que mantenerse positivos, echándole vibra. Es un momento muy difícil, un año terrible. Un año que todavía no termina, según algunos conspiranoicos. Seguimos, seguimos en el 2020. Es el 2020 2.0. Es tres veces diciembre. Y qué loco, qué loco, qué locas teorías. Pero es que bueno. Ya les enseñé en el video, hace dos videos atrás, cómo Siri no sabe en qué año vivimos. En fin. Oiga, pues hay que sonreírle a la vida y estar echados para adelante. Cuidarnos mucho de la pandemia. Cuidarnos mucho. Saber que estamos solos. Que es un país al que le va a ir muy mal, porque no hay vacunas. Y las vacunas que van a llegar, pues, de dudosa calidad y procedencia. Las cosas terribles aún. Aún en este momento, las cosas muy, 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 muy difíciles. Sin embargo, tenemos elección. Y también estoy preparando un análisis muy profundo sobre este tema de la elección y la pandemia. Es algo que nos tiene preocupados. Nos ha llamado la atención algunas acciones y reacciones del Estado federal. Y le adelanto, le adelanto. Que algunos nos hemos atrevido a pensar que López Obrador ha dejado pasar esto de atender al pueblo de México a propósito. Que las condiciones en las que se encuentra el país y hacia donde vamos sin vacunas. Y sin un mecanismo, un sistema que pueda ayudar a que este pueblo deje de estar muriendo como piezas de dominio. Que caen una tras otra, una tras otra, una tras otra. Que tiene que ver con el asunto de que quizá López Obrador lo que quiere es que se suspendan las elecciones. Que el momento de la pandemia llegue a niveles catastróficos tan terribles que jurídicamente proceda a suspender las elecciones en México. Hemos estado platicando algunos sobre esto. Le he estado dando vueltas. He platicado porque estoy haciendo un video que pronto les voy a presentar. Y vamos a analizar si esa sería la intención. Solamente así le encuentro una justificación del por qué López Obrador se ha comportado como se comporta. Sin embargo, la otra parte es que sí hay elección. Sí está participando Obrador. Ya lo vimos en el video que presenté ayer de la delegada Nancy Ortiz de Bienestar. Que la agarraron entregando tarjetas. Sí ha estado López Obrador insistiendo en que las mañanas no se suspendan para que pueda hacer propaganda. Y los spots de Morena de pronto fueron muy fuertes, muy agresivos. Tenemos una campaña muy, muy, muy bien estudiada para poder empezar a debilitar esta alianza de los tres partidos. Así que también tenemos la otra parte. Sí hay un presidente jugando con su partido. Y todos vamos a la fiesta del 6 de junio del 2021. Lo otro es una suposición. ¿Qué podría... ¿Qué pasaría si se suspendieran las elecciones en México? ¿Quién se beneficiaría? Pero, por lo pronto, sí hay elecciones. Sí va a haber elecciones. Y solamente son teorías al aire que podría justificar que sea la única razón por la que se comporten de esta manera ante la pandemia. Bueno, el INE ordena retirar las cortinillas en spots de partidos políticos en radio y televisión. La consejera Claudia Zavala recordó que este criterio ya se había analizado desde el 2009. Y la verdad es que sí está interesante. Les dije yo hace como cuatro semanas atrás que me llamaba la atención ya la propaganda que traía Morena en radio. Independientemente de las redes sociales para radio, se estaban escuchando spots demasiado, demasiado atrevidos electoralmente. Muy ya, ya tirándole con todo, tirándose a todo. O sea, va a llegar un momento en que van a preferir que les pongan una multa, pero no dejar de hacerlo. Por ejemplo, una situación así hizo el Verde Ecologista hace dos elecciones atrás, que el Verde Ecologista le valió. O sea, cometió todos los delitos electorales que usted pueda imaginarse. Porque ellos sabían que al final les iban a imponer una multota, pero iban a poder hacer todos los actos ilegales en campaña que les beneficiaría. Y bueno, sacaron una votación muy grande para hacer un partido tan pequeño. Y bueno, pues muchos le apuestan a esto. Morena se siente que se está tirando con todo y que más vale ahorita lo que cueste. Y ya después vemos cómo lo arreglamos. Porque de verdad hasta los spots que están haciendo son fuertes, pero además sí estaban como para esto, como para que terminen sancionados. Por fomentar una mala imagen hacia la autoridad electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó ordenar a varias concesionarias retirar las cortinillas previas y posteriores a los spots de campañas, en las que destacan que esas transmisiones son un mandato legal, obligatorio y gratuito. Y además es una estupidez lo que hicieron. O sea, sí salen estas cortinillas del INEE. Los spots que a continuación usted escuchará son un mandato legal, obligatorio y gratuito del Instituto Nacional Electoral y bla, bla, bla. Y que están monitoreados por... Y luego ya entran los spots. Entonces, si hay una cierta convulsión, sí se le atacaría al INEE ciertas acciones a esto. Así que el INEE dijo, a ver, quítenme esas cortinillas porque nos están embarrando. Porque de pronto sale muy relacionado el INEE inclusive con los partidos. Y porque los temas que manejan los partidos en sus spots están saliendo ventilados. Ventilados. Y lo malo es que nosotros estamos en la cortinilla del inicio o del final. La Comisión analizó que varias concesionarias de radio decidieron agregar cortinillas en las que explican que la difusión de los spots de partidos políticos son una obligación de la ley mexicana que es única en el mundo. Además gratuita porque dicen que es gratuito. Otras cortinillas señalan que los spots de los partidos políticos se transmiten por mandato de ley o a título gratuito. Y los spots de partidos políticos que escuchará a continuación son propaganda electoral que se transmite por mandato de ley y de manera gratuita. Así están saliendo los spots en los radios. La consejera Claudia Zavala recordó que este criterio ya se había analizado desde el 2009 y se mantiene consolidada la sentencia de que estos cintillos agregados por las empresas afecta y altera el modelo de comunicación política permitido. Además los consejeros coincidieron en que tiende a generar una idea de imposición y eso conlleva a una mala imagen de la sociedad sobre la labor de la autoridad electoral. Por lo que por unanimidad de votos aprobaron ordenar que se retiren estas cortinillas en un plazo no mayor a seis horas. Además que... Pues muchas de estas cosas no las puso el INE. A ver, aquí es donde me detengo. Sí es cierto, el pueblo puede terminar diciendo ¡Ah, pues qué gandallas, ¿no? Están imponiendo estos spots y todavía son de manera gratuita y bla, 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 bla. Sí, el tema... El tema es que si hay un spot radiofónico de un partido político y las estaciones de radio están obligadas a transmitirlo el tema es que esto fue impuesto desde el Congreso o sea, no fue el INE el INE acató lo que el Congreso determinó y el Congreso determinó hace legislaciones atrás que había un desequilibrio en las campañas y esto fue petición de Andrés y toda la corriente democrática progresista del PRD de aquel entonces el PT y estos partidos pequeños se quejaban de que partidos como el PRI que están en el gobierno o Acción Nacional de pronto tenían miles de spots radiofónicos en la radio o en la televisión y que podían gastarse ese dinero sin problema porque antes los compraban decían ¡A ver, oye, radio, quiero que me vendas tantos! y las empresas radiofónicas o las de televisión miren, se frotaban las manos cada vez que llegaron las campañas el problema es que los partidos chicos o el partido de Andrés Manuel en aquel entonces pues no tenían dinero para competirle al PRI o al PAN y mientras los otros compraban 10 spots Andrés compraba uno y sí, de repente en el radio se escuchaba más al PRI o al PAN y ya en tercer, cuarto, quinto lugar el resto de los partidos el Congreso determina después de una presión de los partidos de oposición que está bien pues a partir de hoy nadie puede comprar spots ni radiofónicos ni de televisión nadie a partir de hoy son gratis pero deben de ser en una igual cantidad es decir que si se van a poder meter 100 en una refusora estos 100 se repartan entre los partidos que existen y entonces por eso cuando escucha uno en la radio y entran esta cortinilla que anuncia que van a poner unos como dicen los spots de partidos políticos que escuchar a continuación son propaganda electoral que se transmite por mandato de ley y de manera gratuita cuando entra esto ya entra el spot de Morena el del PRI el del PAN y ya pueden entrar todos los spots que están al momento ¿por qué? porque son gratis porque les van a dar la misma cantidad a todos ya va a depender del partido que haga sus spots porque también la otra cosa es que no están todos los partidos escuchándose pues ¿por qué no hacen spots los huevones? pero el espacio ahí está y bueno esta cortinilla si ya se había analizado que no deberían de ponerla finalmente está caminando esto finalmente hay spots que ya les bajaron a los de Morena hay spots que ha pedido el PRI digo Morena que baje el PRI por ejemplo le va riendo las escaleras de arriba hacia abajo y y la cosa es que ya hay una elección la cosa es que los spots de Morena están fuertes ya hay ahí señalamientos de los partidos como el PRI, PAN y PRD que están pidiendo que se que se bajen los sienten agresivos los sienten fuera de lo de lo que establecen los lineamientos entonces vamos a ver en qué broncas en qué broncas se siguen metiendo este los partidos en esta guerra que ya vamos a tener de aquí al 6 de junio y que se va a ir incrementando ya huele a elección son parte de las cosas que vamos a estar platicando de las elecciones hay mucho que platicar mucho que está sucediendo y que nos va a ayudar a construir criterios y a ambientarnos para estar listos y salir a emitir nuestro voto el 6 de junio así que bueno pues ahí está ahí está una más una más del INE y y en este caso las empresas radiofónicas este principalmente son las que están obligadas ahora a acatar lo que acaba de terminar el INE bueno pues yo soy su amigo Miguel Quintana cuídese mucho la pandemia está terrible de verdad está terrible es este es algo que que da terror cada vez más a nuestros alrededores lo lee uno en los chats la hija de la hermana de la cuñada de la tía o sea es no para uno de leer no para uno de leer y la llamada telefónica de algún amigo de alguna amiga preguntando anoche me hablaron dos personas para preguntarme dónde podían conseguir oxígeno ya está muy cerca muy 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 cerca de cada uno y y está muy difícil la situación cuídese de verdad cuídese porque no sé cuándo habrá vacunas y aún vacunados tampoco se resuelve la cosa la pandemia realmente tardará muchos años en en que deje de ser una preocupación porque el virus llegó para quedarse para toda la vida y enfermos de COVID va a haber ahora siempre la idea es que cada vez sean menos enfermos de COVID que no se junten tanto o mejor dicho que ni se junten y que sean muy aislados los casos que sigan dando para el futuro de la humanidad bueno ni tan aislados como la influencia que si son si son altos pero que tampoco representan un un tema como el que estamos viviendo ahorita así que hay que cuidarse adaptarlo a nuestra vida prepararnos psicológicamente porque vamos a estar encerrados los que pueden o sorteándose y jugándole a la a la vida a la muerte en un volado los que tienen que salir para trabajar y bueno donde hay trabajo porque una pandemia así sabemos cuántos trabajos cuántos empleos sigue cobrando cuídense mucho vámonos al siguiente video yo lo veo más adelante denle like denle like por favor suscríbase al canal active la campanita y si no le gusta el video denle dislike no pasa nada hay es un video que nos sirve para estar muy atentos a lo que está sucediendo en este proceso electoral del 2021 no se lo olvide porque no debe de votar eso es lo más importante no se lo olvide porque no debe de votar también ya tenemos que empezar a cuidar nosotros los que hacemos videos porque el INE emitió reglas para la forma en que nos vamos a conducir también nosotros los que estamos haciendo videos en redes sociales gracias yo lo veo en el siguiente video vámonos 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 vámonos